Hola Pet Parent, esto es InspireMood. Yo soy Sonia Ranz, especialista en comportamiento felino y hoy os vengo a hablar de qué hacer con nuestro gato cuando nos vamos de vacaciones en Navidad. Los gatos son animales muy territoriales y además son animales de rutinas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con nuestro gato cuando nos vamos de vacaciones es dejarlos en casa, en la casa donde viven. Solamente los vamos a poder llevar a casa de un familiar si está súper acostumbrado ese gato desde pequeño a ir a esa casa del familiar. Si no, lo mejor que vamos a hacer es dejarlo en nuestra casa. Por lo tanto, dejamos al gato en casa donde vive el gato y alguien va a tener que ir a visitar al gato. Cada día, cada dos días, como mucho cada tres días. Eso dependerá del carácter del gato. Vosotros conocéis a vuestro gato y sabéis si es más dependiente o no de estar con vosotros y necesitar el acercamiento humano. Por lo tanto, que alguien vaya a visitarlo. La periodicidad ya depende de cada gato. Y, muy importante, esa persona que vaya a visitarlo puede ser un familiar, puede ser un amigo o podéis contratar un servicio profesional de carciter, de camburos a domicilio. Esa persona le va a tener que cambiar, poner agua, comida, limpiar el arenero y, muy importante, hacerle compañía y jugar con el gato. Dependiendo también del carácter del gato, será más juguetón, menos juguetón y necesitará más mimos y estar en contacto con la persona o no. Pero es muy importante que alguien esté durante un buen rato con el gato, no simplemente cambiarle la comida, el agua e irse corriendo. Estar con el gato y hacerle compañía. Si es alguien que el gato conoce como un familiar o un amigo, no habrá problema. Pero si contratáis por primera vez un servicio de canguros a domicilio de catciter, sería bueno que esa persona pasara unos días antes por casa para que el gato se familiarice con su olor y con esa persona y no le sea tan extraña y no le cueste luego tanto estar tranquilo y a gusto en su presencia. También podéis utilizar feromonas sintéticas en difusor, de las que se enchufan a la corriente, para que el ambiente sea más tranquilo. Las utilizaremos también un poquito, unos días antes de irnos de vacaciones. Las pondremos, estarán enchufadas durante todas las vacaciones y cuando volvamos las dejaremos todavía unos cuantos días más, tres o cuatro o cinco días más y luego ya las podremos quitar. Recordar que los gatos son unos animales muy sensibles al estrés. Por lo tanto, por eso es importante que en vacaciones, cuando nos vamos, se queden los gatos en casa y no llevarlos a otro sitio, que les va a generar estrés ya simplemente el viaje y estar en otro lugar donde no tienen sus olores, sus referencias de olores y sus marcas olfativas donde ellos pueden estar tranquilos. Por eso es tan importante que se queden en casa y alguien vaya a visitarlos. Si te ha gustado este vídeo, te animo a seguir descubriendo InspireMood. Hasta pronto, pezparen.